Tú eres un farsante, es que no se nota claramente esa imagen, pero tú eres un farsante, pase uno pisa firme porque soy nuevo representante. Dime, ¿cuál es tu función principal hoy en este evento? Yo soy el host del evento, ya tengo 10 años con Red Bull, animando esto, y nada, el pelado siempre reventando a la gente y esperando a que Chiclayo le ponga todo el punche y todo ese calor que tiene, ese lindo clima. Y acá salen dos clasificados para la final de Lima, que va a ser en la Plaza de Hacho el 22 de septiembre, y el final, el ganador, se va para Argentina en diciembre, para la final internacional. ¿Crees que la evolución está, que prospera acá en Chiclayo, a diferencia de otros lugares? Claro, ahorita como es que es el punto de partida de juntar el norte del país, ¿no? O sea, la gente de Cajamarca, la gente de Tumbe, de Piura, que venga a Chiclayo. ¿Qué son estos criterios que debe tener todo participante para que la rompa en el escenario? En realidad los criterios se basan en la percepción de cada jurado, pero generalmente evaluamos mucho la construcción de la rima, que siga la temática, que haya buenos punchlines en cada patrón que intervenga el MC, y sobre todo la creatividad, ¿no? Tú eres parte del jurado, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son tres. ¿Tú eres la única mujer? La única mujer. Dime, ¿qué se siente ser la única mujer? Bueno, se siente bien, ¿no? Se siente bien. Estamos creciendo tanto en el ambiente masculino como en el femenino, ¿no? La palabra que me ponen es la muerte, pero hoy te elimina a Seumbochicru. ¿Sabe quién ha venido a su muerte? Obviamente es... Bien, con dos chiclayanos que ejercen el rap. Dime, ¿qué te parece este tipo de eventos? ¿Cómo lo organizan? Está todo muy chévere. Sí, bueno, la verdad es que me importa mucho lo que es la calidad. Las batallas de freestyle son para agilizar la mente de cada persona. Un saludo para la gente que viene con gran soporte, porque nos ponemos frente a alguien sin que nos importe. La cámara grapa, nos pone bien el enfoque. Estamos bien parados frente, primo, la parada norte. Si yo te digo dos palabras, Canal 4 y Parada Norte, ¿qué ritmo podrías hacer? Yeah, acá con Canal 4 estamos todos gordos y flacos. No se equivoque, acá estamos el pelado y el hombre con los lentes. No los provoques, no se me aloque. Esto es Red Bull, batalla de los gallos, los dueños del bloque. ¡Suscríbete al canal!